Fue en los años 70's cuando su éxito logró dominar todo el mercado latinoamericano. Jamás imaginaron que esa idea de formar un grupo musical para conquistar a las chicas llegaría tan lejos y por casi cinco décadas. Por sus filas han pasado muchos músicos que al salir quisieron navegar con el mismo nombre, pero en otros países. Quédate en este vídeo porque te voy a contar de dónde salió el nombre de Los Ángeles Negros, cuántos grupos existen oficialmente y qué pasó con sus vocalistas y por qué uno de ellos quedó completamente en la ruina. En 1968, tras casi la salida del rock and roll en un lugar llamado San Carlos, actual región de Nublé, en el país de Chile, unos jóvenes de nombre Mario Gutiérrez, Christian Blazer, Sergio Rojas y Luis Salarcón, formaron un grupo musical con la idea e intención de conseguir novia, ya que eran muy populares los músicos en esos años. El auge de las bandas de rock y los conjuntos musicales iban agarrando gran fuerza. Ya formados esos jóvenes, comenzaron la tarea de buscar un cantante, el cual lo encontraron con un joven llamado Germain de la Fuente, ya conocido y un poco popular dentro de la zona. Además, encajaba bien con el estilo un poco rockero pero baladista y romántico del grupo. Ya juntos comenzaron a ensayar, pero aún no tenían un nombre que los identificara. Y entonces acuerdan ponerle el nombre de Los Ángeles Negros. ¿Por qué eligieron este nombre? Este nombre lo eligieron así porque ya en esos años existía una banda de moda, Pat Henry y Los Diablos Azules. Y además en el cine había una película muy exitosa de nombre, Angelitos Negros. Eso dio pie a utilizar ese nombre. Además, también lo eligieron alusivo al de Los Diablos Azules. Ya conformados así, deciden entrar a un concurso organizado por una radio de nombre, La Discusión, en la ciudad de Chillán. El primer premio era la grabación de un sencillo en la disquera Indies. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que Los Ángeles Negros lograron llegar a la final y disputar el primer lugar con otro grupo de nombre, Los Crawfish. Ambos grupos ya tenían sus seguidores. Y al final, Los Ángeles Negros se llevaron el gran premio. El tema que grabaron llevó por nombre, Porque te quiero, del compositor Orlando Salinas. Y ese fue oficialmente su primera grabación. Después de su primera canción grabada, ya era 1969 y entra como segunda guitarra Federico Blazer. Además, también, una disquera transnacional de nombre Odeon, hoy conocida como Emmy Music, ve en el grupo mucho interés y decide firmarlos para proyectarlos internacionalmente. Y es así como logran su primer sello discográfico. Pero los hermanos Blazer, Christian y Federico, tenían el compromiso de hacer su servicio militar, además de cumplir con sus estudios, y no pudieron seguir en el proyecto. En su lugar ingresan René Torres en la batería, y Jorge Villarroel en la segunda guitarra, además de Miguel Ángel Nano Concha en el bajo, Jorge González en el teclado, y más tarde Luis Ortiz en la batería. Estos músicos venían recién llegados de Canadá, y ya todos ellos en conjunto, con Germain de la Fuente y Mario Gutiérrez, comienzan esta nueva alineación. En 1970 grabaron su segunda producción titulada, Y Volveré, y este disco les abrió las puertas en el extranjero, comenzando a presentarse en el país de Ecuador, dándole paso así a Paraguay, Bolivia, Perú, Uruguay, Colombia, parte de Brasil y Venezuela, para después irse a los países como Puerto Rico y República Dominicana, para finalmente llegar a México. Sin duda este álbum les dio el gran éxito por toda Latinoamérica, ya que sus temas lograron conectarse con el público romántico que de inmediato los aceptó. Incluso este disco ha sido puesto dentro de los 50 mejores LPs de toda la historia, según la revista The Rolling Stones en la versión chilena. A partir de ahí, no pararían de llegar más éxitos en otras producciones como Mañana me iré, no te olvidaré, ayer preguntaron por ti, ay, si las flores pudieran hablar, no digas nada por favor, si te encontré para perderte me da igual, déjenme si estoy llorando, soy como lo fui siempre en tu vida, una noche de debut, vengo a contarte que hay luces que nos cierren, ¿dónde estás ahora mujer? Sus giras y canciones exitosas los tenían en los primeros lugares, pero en 1974, su vocalista Germain de la Fuente decide emprender su propio camino, lanzándose como solista y ahora caminando con el nombre de Germain y sus ángeles negros, quien comenzó a presentarse así en México, mientras los ángeles negros de Mario Gutiérrez siguieron su camino y suplieron a la voz de Germain con la del mexicano, Ismael Montes, quien estuvo en la agrupación hasta el año 1977. Ya a finales del 77, cambian de nuevo a su vocalista, con la salida de Ismael Montes, y quien lo suple es Óscar Antonio Sen, y graban el disco Serenata sin Luna. En 1978, de nueva cuenta cambian de vocalista, e ingresa Juan Bautista, Miki Alarcón, para darle voz al disco Pasión y Vida, Será Varón, Será Mujer y Tu Enamorado. Ya llegó tu enamorado, el que nunca corresponde, será varón, será mujer, Dios bendiga siempre la pasión y vida que me dio tu amor. En 1981, de nuevo cambian de vocalista y esta vez, ingresan dos voces en nombre, Arturo Muñoz y Guillermo Lynch, y llega su disco, Volverás. Fueron muchos los vocalistas que desfilaron por esa tan reconocida agrupación, como Enrique Castillo, Gastón Galdamés, Omar Ibarra y más. Pero al final solo quedó Eddie Martínez y Antonio Saavedra. En 1982, el grupo decidió quedarse a vivir en México, y siguieron su gran éxito con más grabaciones, pero entrando a la década de los noventas, el grupo comenzó a cambiar su estilo. Su música ya estaba pasando por los embates de nuevos ritmos y estilos. Su desesperación por mantenerse en México los hizo inclusive hasta llegar a tocar cumbias, pasando por sus peores momentos. Y es ahí donde en el año 1992, los músicos Jorge González y Miguel Ángel Nano Concha se retiran de la agrupación, regresándose al país de Chile, quedando solo el guitarrista Mario Gutiérrez como el único fundador original del grupo. Después de esto se anuncia en Chile un concierto de nombre, Y Volveré, con los músicos que habían salido ya de la agrupación en distintas etapas, con la voz emblemática de Germain, además de los músicos Luis Ortiz, quien salió en 1973, además de Nano Concha y Jorge González, quienes fueron los últimos en abandonar a la agrupación. Ante esto, Mario Gutiérrez aquí en México, y con su grupo, decidió seguir y no prestar atención a lo que sucedía en aquellas tierras. Incluso ese grupo que se presentó en Chile, también registró el nombre allá, y desde ahí comenzaron dos agrupaciones pero en distintos países. Todo esto, para recoger lo que quedara de ese gran éxito que lograron en los años 70's, pero como en todos lados, algunos músicos que incluso estuvieron poco tiempo en la agrupación, comenzaron a crear agrupaciones con el mismo nombre. Se sabe que existen grupos con los derechos en Argentina, Chile y México. Con el paso del tiempo, el nombre de uno de los vocalistas volvió a ser mención en los medios. Enrique Castillo, quien estuvo del año 82 al 84 con la agrupación, fue noticia tras el reportaje de un programa de televisión, donde mostraba un estilo de vida con carencias. El vocalista sufrió de una gran depresión, tras la muerte de su esposa, y cayó en las drogas y el alcohol, dejando su carrera por completo y cayendo en el total abandono, viviendo en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Gracias a ese reportaje, en el año 2015, pudo regresar con sus familiares al país de Chile, su lugar natal. Desgraciadamente, más tarde se supo que falleció por un problema respiratorio, en el 2020. En el año 2014, grabaron un disco con DVD, en vivo y sin etiquetas, donde invitaron a varios artistas que recordaron los grandes éxitos de la agrupación, todo con un rotundo éxito, para después enseñarnos el disco, No Morirá Jamás, con más artistas invitados como Juanes, Julieta Venegas, Rafael y David Bisbal, entre otros. En el año 2016, sorprendieron con un disco inédito de nombre, Memorias del alma, el cual fue bien recibido. En el año 2018, celebraron sus 50 años con una presentación en el Teatro Metropolitano de la Ciudad de México, y como sorpresa invitaron a la voz que inició con ellos desde el 68. Algo inédito fue el reencuentro con Germain de la Fuente y el grupo de Mario Gutiérrez. Esa presentación fue todo un éxito. Además, aprovecharon para grabar un tema, a dueto con José María Napoleón. La canción, Yo te necesito. Esa canción que en los 80s fue un gran éxito por el grupo emblemático de los Boogies. Ahora este dueto la sacaba y la mostraba. Yo te necesito. Yo te necesito. Acaba. Lamentablemente, el día 20 de enero del 2021, falleció el fundador y guitarrista Mario Hernán Gutiérrez Contreras, a causa del COVID-19. Además de que cuatro meses antes, Luis Luchito Astudillo, baterista original, también había fallecido en su natal Chile, grandes leyendas de la música se fueron, pero sin duda dejaron un enorme legado dentro del medio artístico, conquistando a toda Latinoamérica con su música y ese grandón que tenían para enamorar a muchas naciones. Hoy, esta agrupación sigue su camino, llevando sus éxitos a las nuevas generaciones, siendo aún el grupo más grande de todos los tiempos, Los Ángeles Negros. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete y no te pierdas más historias de Nexus Project.